¿Qué vamos a hacer? ¿Hablando sola? No te oí llegar. Estabas en otro mundo. Pensé que habías salido. No. Quería estar solo un momento nada más. ¿Qué te pasa? Te veo muy triste. Nada, es solo que... Nada, bien. ¿Alguna vez has renunciado a algo que querías profundamente? ¿Por qué me dices eso? Por nada en especial. ¿Lo has hecho? No, nunca. Es una sensación muy intensa. Es como si tuvieras que arrancarte una parte de ti. No es como quedar sin memoria. Es peor que eso. ¿Y cómo lo sabes? Solo lo sé. Valeria, yo me he sentido muy bien aquí entre ustedes. Tú y todos han sido como una verdadera familia para mí. Pero creo que ha llegado el momento de pensar en separarnos. ¿Por qué? Porque sí. Porque no puedo seguir abusando así de ustedes. No es justo. Tengo que buscar un trabajo. Tengo que buscar mi historia. No puedes irte. No puedes hacerlo. No es cuestión de que quiera o no quiera. Es que así debe ser. ¿Es por eso o es que hay algo que te está forzando a hacerlo? No sé de qué hablas. Tú no puedes irte de esta casa. Yo no lo voy a permitir. Por supuesto que no lo vas a permitir. De eso me encargo yo. Hola, mamá. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Pasa que no puedo permitir que arruines la vida de tu hermana. No puedes seguir con Chalo. ¿Entiendes? Lo siento, pero no comprendo. Ella está enamorada de Chalo. No te lo ha querido decir para no lastimarte. ¿Entiendes hasta dónde llega su sacrificio? No me puedes pedir eso. Yo lo amo. Lo amo. Ella también. Y ha sufrido mucho. Demasiado. No puedo dejar que la lastimes. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Acaso no importa lo que yo siento? Yo también soy tu hija. Chalo es mi vida, mamá. No puedo dejarlo. Lo siento mucho. Pero lo tienes que dejar. Lo tuyo con Chalo no debe ser. Yo no lo voy a permitir. No lo entiendo. Porque todo tiene que ser tan difícil. Mamá, tú siempre estuviste de mi lado. Tú sabes que Chalo es mi vida. No puedes pedirme eso. Ya lo sé. Esto tampoco es fácil para mí. Ella te dijo que lo ama. Sí. Y no sabes lo mal que se siente. Ella sabe lo que sientes por él. ¿Acaso tú le dijiste algo? Por supuesto que no. Yo jamás haría una cosa así. Ella lo sabe. Lo intuye. Está tan lastimada. Se siente tan culpable. Dios, si supiera la verdad, jamás nos perdonaría. Es que no comprendes, mi amor. Esto me duele tanto más que a ti. Pero es lo que debemos hacer. ¿Comprende, por Dios? No. No puedo comprender. No puedo. No quiero. Yo también tengo derecho a ser feliz. Yo también tengo derecho a estar con el hombre que amo. Me ha costado demasiado darme cuenta y... Y ahora no puedo renunciar a él. ¡No lo voy a hacer! No te pido que lo dejes para siempre. Solo por un tiempo. Ya le he hecho demasiadas cosas. Si lo dejo ahora, jamás me lo perdonaría. Él tiene que entender. Tú tienes que convencerlo. ¿Convencerlo de qué? Convencerlo de que esto es lo correcto. ¿Tú crees que se le puede convencer a alguien de una cosa así? Es una locura, un absurdo. No voy a conseguir nada, mamá. Solo perderlo. Dile que solo por un tiempo. Solo hasta que tu hermana se desengañe. Cuando ella se dé cuenta de que no la quiere, no lo voy a hacer. No voy a renunciar a él de nuevo. Por nada de este mundo. Ni siquiera porque tú me lo pidas. Si eres capaz de hacer eso. Yo estoy decidida a olvidarme que eres mi hija. ¡Suscríbete al canal!